El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy, 12 de septiembre, se celebra el Santísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. Y en el formulario de la Santa Misa de hoy día, en las oraciones, etcétera, se glorifica ante todo a Dios Padre por el nombre de Jesús. que decía el apóstol San Pablo, ante él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. pero el nombre en la Sagrada Escritura es la persona. se glorifica por el nombre de Dios Padre por la persona de su Hijo, por la misión salvadora. En el nombre de Jesús, es decir, en Jesús mismo, en la persona de Jesús se nos da la salvación. Por eso es el primer anuncio, es el querigma, anunciar a Jesús que ha venido al mundo para salvarnos, ha muerto, ha resucitado por nosotros para redimirnos del pecado. En segundo lugar, es glorificado por el nombre de María. Dios Padre es glorificado por el nombre de María. Esto es, por la persona de la Madre de Cristo. Y su misión también en la historia de la salvación. El nombre de la Santísima Virgen María es celebrado en cuanto que es cuatro cosas el nombre de María, es decir, la persona de la Madre de Cristo. Es glorioso, ya que Dios, a semejanza del nombre de Judit, que es figura de la Santísima Virgen, lo ha glorificado, de tal modo que su alabanza está siempre en la boca de todos. ¡Qué bonito! El nombre de María, su alabanza, está siempre en la boca de todos. Todos invocamos el nombre de María. Segundo, es celebrado en cuanto es santo, ya que indica a la mujer que fue toda ella llena de gracia y que encontró gracia ante Dios para concebir y dar a luz al Hijo de Dios. ¡Qué bonito! Invocar el nombre de María es invocar el nombre de la llena de gracia. Fíjense, el ángel la llama llena de gracia. No la llama por su nombre, sino la llena de gracia. Es maternal, porque Jesús, al expirar en la cruz, quiso que la Virgen María se elegira por él como madre suya, fuese en adelante nuestra madre, de manera que sus fieles fueran confortados por la invocación de su santo nombre. ¡Cuánta consolación, cuánta fuerza recibimos, cómo nos conforta a todos invocar el nombre de María! Por eso, al final les voy a leer ese párrafo, ese texto que ya conocemos, que hemos escuchado muchas veces de San Bernardo. El nombre de María es providente, puesto que los fieles en cuyo labio se está con frecuencia el nombre de la Virgen, la contemplan confiados como estrella luminosa, la invocan como madre en los peligros, en las necesidades acuden seguros a ella. Es lo que decía San Bernardo. El evangelista dice, y el nombre de la Virgen era María. Digamos algo a propósito de este nombre, que según dicen, significa estrella del mar. tiene varios significados el nombre de María, pero uno de ellos es estrella del mar. Y que resulta tan adecuado a la Virgen Madre, de manera muy adecuada, es comparada con una estrella, porque así como la estrella emite su rayo sin corromperse, la Virgen también dio a luz al Hijo sin que ella sufriera merma alguna. Ni el rayo disminuyó la luz de la estrella, ni el Hijo a la integridad de la Virgen. Ella es la noble estrella nacida de Jacob, cuyo rayo ilumina todo el universo, cuyo esplendor brilla en los cielos, penetra en los infiernos, ilumina la tierra, caldea las mentes más que los cuerpos, fomenta la virtud y quema los vicios. Ella es la preclara y eximia estrella que necesariamente se levanta sobre este mar grande y espacioso, brilla por sus méritos, ilumina con sus ejemplos. Y termina el Santo con estas palabras en los peligros, en las angustias, en las dudas, en las piensa en María, invoca a María, no la apartes de tu boca, no la apartes de tu corazón y para conseguir la ayuda de su oración, no te separes del ejemplo de su vida. si la sigues, no te extraviarás, si le suplicas, no te desesperarás, si piensas en ella, no te equivocarás, si te acoges a ella, no te derrumbarás, si te protege, no tendrás miedo, si te guía, no te cansarás, si te es favorable, alcanzarás la meta, y así experimentarás que con razón se dijo, y el nombre de la Virgen era María. Virgen